Ok, tranquila, a ver. En nombre de Jesucristo, le hablo al demonio que estaba manifestando, o sea, ahora esta mujer ahí. Te ordeno en el nombre de Jesucristo que parezca toda tu actividad demoníaca en este momento. Te ordeno en el nombre de Jesucristo que sal de esa oscuridad y el bote de rodiente trono de Jehová. Dios, ¿quién eres tu demonio? En nombre de Jesucristo, ¿quién eres tú? Soplo. Soplo. ¿Lo puedes sustentar al detrás de un jugador que tu nombre es Soplo? No. Ok. Yo le doy Soplo. O tú le das Soplo. ¿Y quién eres tú? ¿Cuál es tu nombre? ¿Quién eres tú? ¿Machar? ¿Lo puedes sustentar al detrás de un jugador que tu nombre es S? ¿Machar? ¿No? ¿No?